¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Qué? Le llamo a contar de que la... ¿Te hacía mal de eso? ¿Mai? ¿Qué está en el contacto de eso? Eh, ahí está yo. ¡Maiya! ¿Se ha hecho nada? No hay libro que te no ha gustado el site. ¿Qué está en el contacto de eso? Inorre, ni contáuret. ¡Oh, ese ondo, ¿tas? ¿Qué está en el contacto de eso? ¡Mai! ¿Se da tristeza? Eh, para de garrida. ¡Va, eso es ondo! ¡Venga, Izea, se vechanda! Ne, en ipuñak nazten gustau say, eta amatxok eta itatxok contáude be, eta txian eukie. Oso ondo. Ya, ¿qué es? Nei, ipuñak augusta say. ¿Esta zene, kén ikusi de su? Amatxok. ¿Tan olakoa da? Barregarria. Oso, barregarria. Oso ondo. Agurian, derenuak. Irakotei diguta, aztogu estauzai. Oso ondo. Unik, miru, guau, etxera, etxera, eamandeteta. Istanpila gustau zain. Vale, so ondo kinet. Aber, una, izu, ikzer daukazu. Gukin ginun, galtzagorri, galtzagorri, galtzagorri elkarteko. Zerrenda bat, guri geien gustatu zaigun liburuena, eta geiena gustau zaigun liburuak futboleroak da. Oso ondo. Eta azkena, dagoi? Guri gilakaziak nipunea kontauzigun, egunero lau kapitulo edo, eta asko gustau zaigun. Oso ondo. Bueno, asko gustatu zaigun, eta liburuak irakutzean. Nolako liburuak daude ba? Ona. Ona. Bale ba, ezkerrek asko. Adio.